Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arreglate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Te sienta bien, ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿De dónde es? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo A ver, a ver, a ver, a ver Eso es aquella tarde que yo a la morocha Después de un par de cartitas la fui a visitar Me tomé como diez colectivos Y en medio de la fiesta Llegó el marido No pude escapar Eso ni ahí se compara cuando fui de picnic Y en medio de Palermo empezó a llover Junté los sándwiches de salame y la caja de vino Llegó la policía Empecé a correr Cruzando la vía Te juro Que yo no vi el tren Y ahora estoy aquí Sentado en una nube Ya soy un ángel Como siempre No puedo volver Y desde aquí te doy Gracias Mi cara de duende Brillando en la penumbra del mar Usé toda mi magia Y tú tampoco te quedaste atrás El doble sortilegio funcionó Y el sol nos vio borrachos de amor Sé que es una aventura Que estas cosas no duran mucho más El cruce de cometas O el brillo de una estrella fungas Pero dejas que sienta otra vez Como separa el mundo Un eterno segundo Entre tus brazos al amanecer Quédate esta noche Una noche más Llévame hasta el cielo Solo una vez más Y mañana Podrás de nuevo echar a volar Quédate en mi cama Una noche más Quédate en mis sueños Mil y una más Y mañana Gracias Jorge, muy bien Jorge Gracias a todos Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente Tu presente Tu ayer Tu presente Me gusta Me gusta Me gusta todo Todo me gusta Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma Tu alma me gusta Me gusta Me gusta Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Soñarte Si soy al mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti ¡Que me gusta! Sabo